La Coparmex Puerto Vallarta, en el marco de la entrega de compromisos del Consejo Directivo, invita a su segunda carrera familiar 2022. La finalidad es que las familias vallartenses se activen mediante la actividad física y así convivan. La inscripción es completamente gratis y se les pide llegar a las 7 de la mañana para el registro. Son varias las categorías, 5 kilómetros recreativa para todas las edades, toda la familia, varonil libre 10 kilómetros y femenil libre también de 10 kilómetros. Su organizador, el ingeniero Armando Cocilión, invita a la comunidad vallartense a sumarse a esta actividad, detallando que dicha carrera se retoma después de la pandemia. La ruta será desde el punto de salida en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras, Fluvial Vallarta y regresando al punto. La competencia comenzará a las 8 de la mañana y se les pide llevar ropa adecuada y muchas ganas de divertirse. Habrá regalos para los primeros lugares de cada categoría. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.